Hola chicos que están en su casa, porque fíjense que acá estamos con Bibi y Pachi que vamos a hacer una canción que tiene que ver con una cosa porque vieron que a veces uno dice, uy qué buenísimo si te eligen angelito pero resulta que después no está nada bueno de hacer de angelito según que te toque hacer porque por ejemplo como esto de lo que les vamos a contar ahora de estos angelitos que les tocará hacer y después a veces hay tareas que ni hay quien te saque de la tarea ni hay quien te pueda sacar ni podés dejar de hacer eso y decís ¿a quién se le ocurrió esta idea? que se le ocurra esta idea y a veces pasa por eso es la canción que vamos a cantar con Pachi y Bibi de Los Angelitos Resfriados Estamos empapados, siempre llueve acá y andamos resfriados por la humedad los chorros de agua caen, caen sin parar ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!